Hola, regresamos a esta, su casa, el canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. Estamos en 360 con el hombre fuerte del sindicalismo de este país, don Albino Vargas. ¿Qué tal, don Albino? ¿Cómo están? Muy bien, y usted, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad a la orden. Don Albino, ¿qué evaluación hace de la huelga de los maestros y de la aprobación del plan fiscal? Bueno, mire, ese fue un conflicto social muy grande, muy traumático, en medio, digamos, de una circunstancia de gran decepción política, por las miles de personas que apostaron por la elección del señor Carlos Alvarado. ¿Eso me quiere decir que estaríamos mejor con Fabricio? No, no le quiero decir eso, pero Carlos Alvarado, como visitó locales sindicales, en el de la ANEP estuvo tres veces, entendíamos que la procesión iba a ir por otro lado, ¿verdad? Y entonces, cuando él se alía con esos sectores neoliberales, básicamente de la Academia de Centroamérica y el gran empresariado, nosotros empezamos a hablar del concepto de estafa política, y efectivamente creo que ocurrió una estafa política. Ustedes están muy curtidos políticamente como para que alguien llegue y de algún modo les engañe, don Albino. Sí, es interesante porque lo que pasa es que uno sigue apostando a buena fe, y digamos, como en el caso de la corriente sindical en la que yo milito, tenemos como 20 años de estar trabajando Propuesta País, y el discurso original del Partido Acción Ciudadana era muy similar a planteamientos que veníamos haciendo nosotros. De hecho, permítame decirle a usted que en el primer programa que el Partido Acción Ciudadana lanzó al electorado, incluyó específicamente la alusión al proceso de la Tercera República, que fue la primera gran propuesta país en la que ANE participó. Entonces, de alguna manera, y como Liberación Nacional dejó de ser socialdemócrata, porque renegó de su filosofía socialdemócrata, muchos, incluso ese servidor, creímos que el PAC iba a ser la sucesión de la socialdemocracia. ¿Usted creía en Otón Solís en aquella época? No necesariamente. Déjeme decirle que siempre he defendido al frente de la ANE la independencia con respecto a los partidos políticos, pero sí puedo decirle a usted que a él se le ayudó. Gran parte de los movimientos sociales y sindicales dieron línea de votar por él, sobre todo con las elecciones del 2006. Acuérdese que fueron unas elecciones, como dirían nuestros campesinos, muy averiguadas, que no se definió el ganador el día de la votación, sino que iba a ser como un mes de conteo. Sí, recuerdo gente bailando en un hotel, celebrando y luego poco a poco se apagó la fiesta. Y nosotros sostenemos que a Don Otón le robaron esas elecciones, porque hubo 700 mesas controversiales, para decirlo de manera elegante, que el Tribunal Supremo de Elecciones no quiso auditar y que Don Solís no tuvo las agallas suficientes para exigir que se auditaran. No tuvo agallas, Don Otón, dice usted. Sí, señor. Sí, sí. No tuvo agallas porque yo creo que a él le robaron esa elección. Quiero volver al plan fiscal y a esa huelga de maestros. Nadie simpatiza con los impuestos, eso es un hecho. La ciudadanía estaba muy cerca de ustedes en ese discurso, pero además en esos planteamientos. Sumamos a eso que, de algún modo, las huelgas afectaron sistemáticamente una infraestructura vial que poco a poco erosionó a esa ciudadanía que podía acercarse y la falta de clases también ocasionó en algunos casos que muchas personas que no iban a clases tampoco podiesen comer. ¿Fue un fracaso, Don Albino? Mira que no, le voy a decir que no. En primer lugar, hay que contar el factor que yo llamo periodismo del odio. ¿Verdad? Es decir, usted estuvo en medios de comunicación. Y póngale nombres y apellidos. Sí, le voy a poner al Grupo Nación, le voy a poner a Telenoticias de Canal 7, le puedo poner a Repretel, le puedo poner a la señora Amelia Rueda, a la señora Vilma Ibarra, al señor Randall de Matices de Monumental, una orquestación político-ideológica mediática. Es decir, estos medios se matricularon. Se matricularon con la tesis neoliberal subyacente en ese combo fiscal. Me parece que, sí, los movimientos sociales y sindicales también cometimos algunos errores, pero me parece que estábamos en lo correcto. La principal satisfacción que nosotros sentimos en este momento, en que usted me honra con esta entrevista, es que grandes sectores de la población dicen ahora, los sindicatos tenían razón. Los sindicatos tenían razón. Yo le digo a usted que los impuestos nunca son populares. Sí, lo que pasa es que... Hubo una elección aprendida, entonces, formalmente, usted me dice, hubo errores, pero hubo una elección aprendida, don Albino. Bueno, sí, vamos a ver, nosotros menospreciamos la capacidad de articulación del poder real con respecto al poder formal. Es decir, que se le haya torcido el brazo a la sala constitucional para que dijera lo que dijese, con lo que yo llamo el fallo constitucional del compadre hablado, ¿verdad? Para que la sala después abiertamente dijese que lo fiscal está por encima de lo constitucional, ¿verdad? Y que le torcieran el brazo para que no se reunieran las diez firmas de diputados que se necesitaban para hacer una consulta constitucional por el fondo durante el procedimiento legislativo. Entiendo. Y para mí, exactamente, entonces, yo lo digo tal vez en un lenguaje más coloquial y más popular, impusieron el combo fiscal haciendo trampa, porque si hubiera jugado limpio, no pasa. Recuerde usted que 24, no, 24, 48 horas después del segundo debate, se da a conocer la primera lista de evasores de impuestos. y hubo legisladores que aún no le dijeron en privado que si esa lista sale antes del segundo debate, el combo lo pasa. Porque además, solo tuvo 34 votos. Le sigo completamente. Don Albino, ¿anda mal la comunicación política sindical? No, mira que, yo creo que hemos mejorado mucho desde el punto de vista de, nos hemos liberado de ciertas dictaduras mediáticas o del periodismo del odio, porque las redes sociales han venido a hacer enorme beneficio a la lucha social, a la lucha sindical, a la lucha popular. Se lo digo porque en la corriente en la que yo milito, nosotros experimentamos eso a diario. A la población a la que nosotros le llegamos con nuestro pensamiento es impresionante. Voy a cerrar este bloque con las reflexiones de Don Albino Vargas. Para Don Albino, la comunicación política sindical en este caso se está haciendo de muy buena manera. El hombre que tiene 40 años de defender los derechos de los trabajadores en este país. Ya casi regresamos a 360. Estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica en el campus Rodrigo Facio, ese gran pensador de esta universidad, una universidad estatal de las más grandes de este país. Y la más importante de todo Centroamérica. Don Albino, ¿han hecho mea culpa de no haber logrado que este proceso del plan fiscal no terminara con la excelencia que ustedes deseaban? Bueno, lo que nosotros pensamos es que nosotros tenemos una victoria ética y una victoria moral. Sí, políticamente el combo se concretó y ya los efectos que tiene están claros. Pero le reitero lo que le dije en la primera parte que lo impusieron haciendo trampa. Ahora, nosotros creemos que más bien se abren más posibilidades de una articulación más de fondo para enfrentar los escenarios que vienen. si nosotros estamos convencidos de que esta lucha nos abrió o nos da la posibilidad de un salto cualitativo y se lo expreso con lo que nos está sucediendo con la Iglesia Católica. Sin importantes sectores sociales hemos hecho una alianza con la Iglesia Católica para trabajar los grandes problemas del momento que tienen que ver con la desigualdad, con la exclusión, con el desempleo, con la desaparición del agro. ¿Cuál es el resultado de ese diálogo? Bueno, lo principal es que nos dimos cuenta de que esta gente del poder se asienta más, valga la redundancia, en el poder porque toma los sectores sociales separados y entonces en este momento tenemos una agregación de agenda impensada. Es decir, que los horticultores, por ejemplo, se sienten con un sindicato de empleados públicos y nosotros comprendamos la agenda de los horticultores y los horticultores comprendan la agenda del empleo público en este momento y eso no había sucedido. Entonces, estamos en ese proceso. Se lo digo, don Albino, porque la salud que gozó la Iglesia en un momento determinado ahora no la tiene y esa cercanía que puede tener el movimiento sindical, aunque usted la categoriza en su comunicación política de manera muy positiva y la realidad en lo cuantitativo lo demuestra inclusive encuestas ha ido en declive. Lo que pasa es que nosotros creemos... Hay trabajo científico detrás de eso. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Yo quiero que usted me entienda, bueno, en primer lugar, muchos de nosotros somos creyentes, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos seguidores del pensamiento del Papa Francisco. Nosotros estamos en esto por el pensamiento social del Papa Francisco y le hemos dicho y le hemos dicho a la Iglesia que eso hace que coincidamos, ¿verdad? Cuando la Iglesia nos dice que mucha gente... que hoy en día llega más gente a sus parroquias a sus parroquias por un plato de comida, ahí tenemos enorme coincidencia porque nosotros también vivimos la realidad de muchos trabajadores asalariados, por ejemplo, altamente endeudados o que sus salarios han sido disminuidos por los efectos del combo fiscal y tampoco están comiendo tres meses al día. Basta con leer laudo sí para entender claramente la potencia que tiene el cuido del medio ambiente y la solidaridad con el propio. Por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Pero también voy a dar un salto tremendo, don Albino. El Papa Francisco habla mucho de las juventudes. Habla mucho de las juventudes, habla mucho de las juventudes. Usted es un claro representante de ese sindicalismo, se lo voy a dimensionar. Yo era niño y siempre lo veía en televisión, hace 28 años está en ANEP. ¿Es positivo que tengamos un líder tanto tiempo en el poder? Bueno, yo le puedo decir, yo le puedo decir, que yo me siento muy bien porque a pesar de tantos años uno sigue conservando el apoyo de una inmensa mayoría de la gente que lo tiene usted en este puesto. En este puesto usted no se hace millonario, no se hace rico, no acumula bien, a mí me pueden auscultar, me han auscultado muchísimo, ¿verdad? Y yo estoy convencido de la causa en la que creo. Pero hablo de la conveniencia, don Albino. Bueno, mira que, lo que pasa es que en las circunstancias en las que hemos estado, tampoco mucha gente ha querido meterse en esta ley, ¿verdad? sin estar en esto que es de 24-7 que llaman, ¿verdad? 24-7. Y bueno, los que detentan el poder también siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que ponen distintos candidatos presidenciales cada cuatro años, ¿verdad? Para tener una entrevista hoy con usted hice muchas consultas y me dicen es que Albino es muy intenso. Pasa sistemáticamente pendiente de esa labor donde le fue endilgado un poder. Bueno, yo le puedo decir tres cosas. Voy a dar otro salto rápidamente. Sí, sí, de otro salto. ¿Usted cree, don Albino, que en este momento existe una figura fuerte que le pueda reemplazar y usted me puede dar un nombre? Bueno, en primer lugar eso es un proceso que lo van a tener que definir las miles de personas asociadas a ANEP y las organizaciones que trabajan con ANEP. Es un proceso... No se quiere quemar Albino usted. No, 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 mira que no, porque yo tengo un mandato hasta el 31 de julio del 2021, ¿verdad? Una de mis máximas aspiraciones es poder propiciar un proceso que se va a llamar el sindicalismo del Bicentenario. ¿Y lo mira? ¿Esa renovación? Sí, porque también pasa por el pensamiento. Es decir, si a nosotros nos dieran la oportunidad ¿verdad? de poder expresarle a la sociedad la gran cantidad de pensamiento que ha producido la organización de la cual yo vengo usted se impresionaría con muchísimo respeto. Es que nosotros no somos panfletarios. Por supuesto, los grandes medios venden la imagen de que usted es un huelguista o chinchero que solo busca privilegios, pero yo se le puedo citar cinco o cuatro experiencias de propuesta social que, me perdona la inmovestia, son mejores que casi las de todos los partidos políticos de la actualidad. Yo le puedo hablar de la Tercera República por una Costa Rica inclusiva y solidaria, le puedo hablar de diez medidas para comenzar a ordenar la caja, le puedo hablar de la propuesta fiscal de las organizaciones. No, Albino, yo le puedo reconocer que obviamente la experiencia acumulada por 40 años y 28 allí es muy clara, eso nunca se lo voy a discutir. Lo que sí me llama la atención es que entonces 2021 sería ya la salida de Albino de ese esquema en el que siempre le hemos visto protagonista. No se lo puedo asegurar, así transparentemente. todavía don Albino no se pensiona. Yo no me pensiono en la lucha social, ¿verdad? Y bueno, las bases de Anet Viran si me dicen hasta aquí llegaste o te vas, pero de ahí uno lleva este gusanillo en la sangre, ¿verdad? Y yo voy a seguir luchando por los valores que a mí me heredaron. Es que yo creo que soy al frente de un grupo enorme de compatriotas que queremos preservar los valores que nos fueron heredados. Yo pasé por esta Universidad de Costa Rica. Así es. ¿Verdad? Y perdón. Y la sensación de seguridad que yo tenía cuando era joven y pasé por esta Universidad de Costa Rica creo que no es la misma sensación de seguridad que tienen los jóvenes que hoy están estudiando en la Universidad de Costa Rica o en las universidades en general. Entonces, algo se hizo mal. Algo se hizo mal en estos 30 años de neoliberalismo. Vamos a cerrar esto, Loki, y vamos a regresar casualmente con esa vivencia universitaria de un albino ya hace mucho rato. El hombre de los tuits irreverentes, el hombre del sindicalismo de este país, Albino Vargas, está en 360. Ya casi regresamos. Estamos en 360 acá en el canal Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido con don Albino Vargas. Don Albino, me quedó algo muy importante del bloque anterior que casualmente comparte con usted un columnista que es don Fernando Araya. él dice que el deterioro del país es sistemático desde hace muchos años y es casi uno de los grandes abismos de los que estamos viviendo. Él inclusive lo categorizó en la entrevista que le hacía de colapso. ¿Desde hace cuánto estamos en ese proceso histórico? Sí, sí. ¿Puede poner una fecha para dar el salto hacia ese plan? Yo pienso que a partir de 1984 con el primer programa de ajuste estructural en la administración de Luis Alberto Monge Álvarez cuando aquí empiezan a hablarse de esa cosa que llaman consenso de Washington. A partir de ahí empiezan los problemas. Cuando en liberación nacional asume el control político ideológico el pensamiento afín a los hermanos Arias también me parece importante porque hay que reconocer la gran parte de la arquitectura social de este país es de origen liberacionista y que recogió lo más positivo del legado de los cuarentas independientemente de la dictadura de Figueres de los 18 meses que el nombre oficial de Segunda República siempre fue dictadura pero ahí se sentaron las bases del Estado Social. Yo lo que creo es que nosotros los ticos nunca fuimos una sociedad de extremismos nosotros hicimos como una olla de carne ideológica liberales socialdemócratas Y ahora ideológicamente no se puede decir quién está dónde está Yo, yo, sí yo pienso que pero en materia económica en materia económica en macroeconómica me parece que los que tienen el control ahorita son aquellos que plantean la tesis que uno resume así en todo mercado nada de Estado todo mercado nada de Estado Entonces Don Albino y ahora ante un panorama tan deficitario económico ¿cuál es el plan de acción que tiene el movimiento sindical? Bueno le voy a decir que nuestra aspiración nuestra aspiración es que este país tenga un un diálogo político social de amplio espectro es decir nosotros yo creo que nosotros necesitamos sentar a los señores del poder a los señores del poder ¿existe ese diálogo? Es que no existe no existe pero se tiene que darle un gran músculo social si se lo voy a hacer honesto tiene que darle un gran músculo social porque en mi criterio lo que se necesita es cambios drásticos en la política económica en la política macrofiscal del país esa fijación enfermiza por el control del déficit esa fijación enfermiza por el control de la inflación esa fijación enfermiza de que lo primero es la deuda y que todo el mundo se muera de hambre no importa después hay alternativas se vienen diseñando alternativas ¿cómo hacemos para esos puntos medios que en una negociación son fundamentales? no todo es ganar ganar sí, yo sé pero ocupamos también mucho músculo social ocupamos que una universidad como esta salga de su burbuja de cristal con todo respeto ¿verdad? y ocupamos que una universidad la más prestigiosa para mí del área centroamericana asuma una posición con todo su saber acumulado de ponerle al país las alternativas lo que no hizo durante el plan fiscal porque la UCR estuvo ausente del plan fiscal ¿verdad? entonces igual las otras universidades ¿y se tendría que señalar culpables en la universidad? yo pienso que no hay que señalar culpables no de eso no se trata ¿cuáles fueron las alternativas entonces? bueno las alternativas en mi criterio pasan por primero hagamos una auditoría ciudadana de la deuda pública segundo mi criterio ¿verdad? pongámonos de acuerdo con cuánto porcentaje de producto interno bruto de déficit fiscal podemos vivir y con cuánto porcentaje de producto interno bruto de déficit fiscal no podemos vivir y para darle un ejemplo ok como sociedad acordamos que tenemos que vivir con tres y hay que buscar la solución al otro tres veamos donde sacamos entonces el otro tres ¿verdad? revisemos cuáles servicios públicos se deterioraron ampliamente que están ocupando empleo público porque yo creo que hay zonas ya del empleo público que necesitan reabrirse como fuentes de empleo hay que dejar ese fanatismo ideológico en el que están ahorita asumidos de que todo lo de empleo público es satánico usted que habla mucho de ideología ¿dónde está parado Albino ideológicamente? vea yo le voy a decir una vez esa pregunta me la hicieron hace algunos años y yo soy un socialdemócrata cristiano izquierda así me defino yo ¿por qué? ahora ¿hacia dónde va el poder? el poder el poder en este momento va hacia dejarse todo lo que queda del Estado todo aquello rentable que todavía le queda al Estado el poder va por ello va por el INSS va por lo que queda del ICE va por lo que queda de la banca ya se dejó el muelle del Atlántico ya se había dejado el muelle del Pacífico usted dice que se deshumaniza el Estado poco a poco con un poder que ha privatizado la educación que está privatizando también la salud se deshumaniza independientemente de una reingeniería interna dentro del propio Estado para recuperar el humanismo en la atención a la gente voy a poner un ejemplo que tal vez es bastante claro cuando se deshumaniza tanto hasta el propio médico olvida su juramento hipocrático ¿qué es lo peor que nos puede pasar don Albino? lo peor que nos puede pasar es que número uno que el narco siga avanzando en el control de importantes áreas territoriales y esferas sociales eso es lo que a mí es una de las cosas que me preocupa vean que curioso porque usted ha hecho un señalamiento sobre lo político pero ahora me sale con una sorpresa en una cajita en la que habla de un narco tomando también al Estado tomando al Estado políticamente no lo ve ahí todavía no lo veo ahí todavía no lo veo ahí pero lo veo entrando por abajo es peligroso sí entrando por abajo y creo que va a entrar por arriba veo una violencia delictiva incrementándose el hambre llevará a mucha gente a la violencia delictiva y veo un amplio un crecimiento en la distancia entre el gobernante y los gobernados siento que eso se tiende a profundizarse tiende a profundizarse se estructuran los partidos política ideológicamente estamos llegando a la cultura política de que hay que meterse en lo electoral para salvarme yo y garantizarme mi fuente de sustento y la de los míos y todo lo que es el bien común la inclusión social y todo eso está devaluado en estos momentos si usted quiere me dice idealista y todo lo que sea pero de ahí uno piensa en los grandes patricios y patricias costarricenses de antaño que fue las cosas más hermosas que nosotros tuvimos ¿verdad? nosotros tuvimos ticos y ticas que tenían distinto pensamiento filosófico ideológico pero todos tenían como el bien común como norte principal el bienestar el bienestar de las mayorías eso se perdió hay algo que se dice muy en argot popular ¿la ve o se la dibujo? me gustaría que dibuje a don Carlos Alvarado hoy y como lo ve terminando don Carlos Alvarado es un estafador político y lo veo terminando peor de lo que está ahorita si no cambia el rumbo radicalmente y se deshace de esas malas juntas para dar el beneficio de la duda ¿cuáles son las malas juntas que tiene adentro? bueno Rodolfo Pisa Edna Camacho Rocío Aguilar André Garnier los más notables pues me voy con los nombres de don Albino a esta reflexión de 360 siempre es un placer estar con ustedes desde su casa haciendo televisión con sentido en un medio de comunicación que desde el campus Rodrigo Facio trata de vociferar indignaciones desde todos los espacios de la vida social muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!